¡Hola chicos! ¿Cómo están? Para las que no me conocen, mucho gusto, yo soy Steph y anda una hormiga en la cámara. Usualmente por acá hablamos de temas de belleza, maquillaje y todo este rollo para distraernos un poco de la vida seria, por así decirlo, pero siempre había querido dejar abierto como este espacio para hablar de otros temas y hoy vamos a platicar un poquito de trabajar desde casa. Alargaron la cuarentena un mes más, a muchos los dejaron hacer home office y supongo que se va a extender, hay emprendedores que trabajan desde casa, gente que trabaja de forma independiente o que quiere hacerlo, creo que este video es para ustedes. No soy experta, pero el otro día pensando en que iba a hacer el video y cuántos años tengo trabajando así, más de nueve. Empecé con una agencia de publicidad en la Ciudad de México, después sí tuve un trabajo normalito presencial por un par de años, tres años con una tienda en Facebook, mi propia tienda que muchas de ustedes me conocieron ahí, que extraño muchísimo, y finalmente cinco años trabajando para empresas gringas de forma remota, así que sé de lo que les estoy hablando. Les quiero compartir tips, consejitos para trabajar de la mejor manera, ser súper productivos, no aburrirte tanto, disfrutar porque tampoco está fácil estar encerrado todo el día y todo lo que he aprendido en el camino que siento que les puede ayudar. Vamos a empezar. La primera, y va a sonar como regaño y tal vez, pero no saben cuántas discusiones me he echado por esto, y es que las personas que no han tenido la oportunidad de trabajar home office sienten que son días para echar la hueva o que vas a estar trabajando desde tu cama y viendo Netflix o con la tele prendida, y no es así, o al menos no debería de serlo. Si te están pagando por algo, perdón que sea como que tan, pero lo mínimo que puedes hacer es ponerte a trabajar. Creo que justo ahorita se están abriendo muchísimas opciones, empresas que en la vida te imaginaste que iban a estar abiertas a esta modalidad, se han tenido que adaptar para sacar el trabajo. Creo que es la oportunidad perfecta que si te gusta trabajar de home office, demuestres que puedes hacerlo. Porque a la empresa por otro lado también les conviene. Imagínate cuántos gastos de renta, inmobiliaria, todos los gastos que implica el tener algo físico, se los pueden ahorrar. Si supieran que sus empleados van a dar los resultados, que es ahí como que el problema. Entonces, lo primero es tener bien claro que no estás jugando a trabajar, que es un trabajo súper formal, que te va a dar libertades que en tu vida godín te imaginaste. Ahorrarte la hora, dos horas de tráfico, todos los gastos de transporte, la gasolina. Te da la libertad de viajar, que es una de las que más me gustan. De trabajar desde donde se te pegue la gana, o sea, puedes vivir mientras tengas internet, donde sea. Más tiempo para ti, más tiempo para tu familia. A mí se me hace una chingonería, así que por favor aprovechen esta oportunidad que tienen y no nos quemen para los que trabajamos así, pónganse a trabajar. Ahora, ya hablando de cosas que te van a ayudar a enfocarte y trabajar mejor, lo primero, aunque se escuche obvio, es despertar. Lávate la cara, bañate, lávate los dientes, échate un café. Desayuna, arréglate un poquito, si te sirve maquillarte, lo que sea que te ayude a agarrar energía para el resto del día, hazlo. Fíjate un lugar lo más cómodo posible para trabajar. La cama no es opción, el comedor tampoco. Yo estoy trabajando desde el comedor, pero estoy sola, entonces no tengo distracciones. Cuando tienes compañía, lo mejor es buscar como un espacio en donde no te puedan distraer. Si tienes un cuarto vacío, aprovechalo. A lo mejor en tu propio cuarto tienes una esquinita ahí donde puedes adaptar una mesa, con una silla, donde tengas todas tus cosas de trabajo. Y si lo puedes hacer buenito, pues para nosotros las que somos creativas, pues mucho mejor. Esta está muy relacionada con el punto anterior y se va a escuchar muy antisocial, pero más vale aclarar desde un principio que ya sea tu cuarto o tu mesita al lado de tu sala o la parte del comedor que te tocó. Dejar bien claro a todas las personas que estén en tu casa mientras estés trabajando que cuando estés sentado ahí no te pueden distraer. Es muy fácil que si te ven ahí sentado, empiece la plática y se extienda, como pasa en un trabajo de oficina normal. Y digo, no tiene nada de malo si es un día a dos, pero ten en cuenta que vas a estar trabajando todos los días desde tu casa y si se hace un hábito vas a perder un montón de tiempo. A mí lo que me causa problema es que no estás como en ninguna de las dos partes. Estás conectado, tratando de hacer algo, pero estás tratando de contestar y lo que te tomaría a lo mejor 10 minutos súper concentrado te va a tomar media hora o un poquito más y no estás poniendo atención a ninguna de las cosas. No sé, pero al menos yo que no creo que sea como muy obsesiva con el trabajo, pero sí me gusta como que sacar el trabajo primero y ya si me sobra tiempo, que lo más seguro es que sí, ya me puedo sentar a gusto hasta con cafecito y galletita y todo y ahora sí vamos a platicar. Date tus breaks y ahí es donde entran todas estas llamaditas que puedes hacer o cafecitos o lo que sea. Ser productivo desde casa no quiere decir que vas a estar las 8 horas así como que pegado a la computadora sin ninguna distracción. A mí me funciona súper, súper bien el trabajar por intervalos. Poner tu alarma, trabajar 20, 40 minutos, pero así súper, súper bien enfocada. Después de esos 40, 20 minutos, darte un break de 5, 15 minutos, lo que tú quieras y después como así hacerlo todo el día. Cuando termines una tarea más importante, a lo mejor darte un break más largo, de media hora o más, para descansar la mente y relajarte un rato. Seguimos con los descansos y aquí es súper importante que trates de moverte. Circulación, salud mental también. Párate, no te quedes sentado, camina un poquito, digo, saca tu perro a hacer poop, lo que sea. La idea de estos breaks es desconectarte para que después puedas regresar y ya súper concentrada lo que estabas haciendo. Para que no se te olvide nada, la agenda a mí se me hace súper útil. Yo no soy de agendas digitales, soy de las viejitas como, y aparte súper cursi de que con colores y todo. No soy de que apunte así todo lo que tengo que hacer, pero sí lo más importante o lo que le tengo que dar prioridad ese día. En promedio tengo como seis cosas por hacer diarias, digo, no es lo único que hago, pero sí lo que necesito terminar ese día. Al final checo que todo esté tachadito y si por alguna razón me quedó algo pendiente, lo dejo, aunque intento no, pero sí lo dejo al siguiente día y sé que con eso voy a empezar. Y ahí va el siguiente punto. Empieza con las tareas que sean más aburridas, más difíciles, más tediosas para terminarlas de una vez y al final del día, cuando ya estás más cansado, ya más aburrido, déjalas facilitas así para hacerlas rápido, tal, tal. No calientes la silla. No sé ustedes, pero al menos yo sí prefiero estar así como que en friega cuatro horas a estar haciéndome mensa ocho. Y esa es una de las grandes libertades que tiene trabajar desde casa. La mayoría de nosotros trabajamos sobre resultados, no por el tiempo que estamos conectados. Eso a mí me motiva muchísimo a ser productiva, a terminar mis cosas pronto, echarle ganitas. Y si te sobra tiempo, siempre hay cosas que puedes hacer, que mejorar, sí, pero si ese día ya terminaste con lo tuyo, todo lo hiciste y te dan ganas de echar la hueva, válido, te lo ganaste. Este nada más lo pongo porque tengo ahí... Ay, se me cayó mi... Tengo la curiosidad de saber si ustedes, digo, los que trabajan en home office o los que trabajan en oficina, trabajan con música o sí. Creo que hay dos tipos de personas. Los que pueden hacerlo y los que escuchamos la letra y ya empezamos a cantar y se nos va la onda. Yo soy de las que definitivamente no puedo escuchar música con letra, o sea, con voz. Me voy. Lo que sí me gusta hacer, pero cuando estoy haciendo como cosas como en automático, casi casi, digo, mando mucho correo y ya tengo como los formatitos, ahí me gusta o me doy chance de escuchar podcast. Eso sí me gusta. O sea, los pongo y estoy haciendo como mis cosillas y eso como que no me distrae y me ayuda a motivarme durante el día. Fuera de eso, soy súper aburrida y trabajo la mayoría del tiempo en total silencio o ya cuando me quiero sentir así como que muy zen, pongo así como musiquita instrumental o algo así, pero sin voz. Siempre. Casi último y así como los regañé al principio, que no nos quemaran y se pusieran a trabajar, también los defiendo. Me parece súper importante que aclaren y establezcan sus horarios de trabajo. A mí no me ha tocado, o a lo mejor soy media bitch, pero sé de muchas personas que prefieren ir a la oficina porque saben que si los dejan trabajar desde casa va a estar peor. Les cargan el trabajo y los jefes o quien sea creen que pueden hablarles a la hora que sea porque están desde casa y tienen que estar disponibles 24-7. No es así. Súper importante con pena, con miedo, con lo que sea. Más vale una colorado que mil descoloridos, ¿o cómo va? Pero que marques bien tus límites y que hagas respetar tus horarios. Eso sí, súper importante. Si vas a exigir, obviamente también tienes que dar. O sea, si no haces nada en todo el día y te enojas porque te hablan después de las cinco, pues no, ni siquiera tienes que discutir, es sentarte a platicar, poner los puntos como súper claros y a lo mejor ellos tampoco no lo están haciendo por mala onda, simplemente se están adaptando a una modalidad que no estaban acostumbrados. Entonces tampoco lo tomes a mal. Última y nos vamos. Ponte la camiseta y sé agradecido. Ahorita más que nunca creo que debemos de valorar y agradecer todo. Salud, familia, que tienes una casa. Si tienes un trabajo, créeme que eres de los pocos que no le has sufrido tanto en medio de todo este caos. Muy poquitas empresas están sobreviviendo a esta crisis y si a ti no te ha tocado que te bajen el sueldo, recorte, que te liquiden, que te despidan, eres muy afortunado y creo que lo mínimo que podemos hacer para agradecer ese esfuerzo que se está dando por la empresa, por tu jefe, de cuidar de ti y tu familia es dar lo mejor todos los días. Échale ganas. Si ahorita estás sin trabajo, ánimo. Recuerda que las crisis siempre vienen acompañadas de grandes oportunidades. Espero de todo corazón que después de que esto pase o mientras está pasando, se te prende el foco a lo mejor para un emprendimiento o tal vez ya te quieras enfocar a lo que realmente te apasiona. No sé, todo pasa por algo. Es muy difícil, pero nos tocó vivirla y hay que sacar lo mejor de esta experiencia. Les mando un besote enorme. La mejor de las vibras para cada uno de ustedes. Espero estén muy, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme. Los quiero mucho.